Vamos a aprovechar el último parón FIFA para echar un vistazo al futuro de los futbolistas cedidos del Real Madrid. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a una edición especial de Cedidos por el Mundo en la que voy a echar la vista un par de meses hacia adelante para ver los escenarios que se avecinan para estos futbolistas que ahora están a préstamo tras la llegada de Zinedine Zidane. Te vas a enterar de todas las situaciones con estos chicos, pero antes de ir con ello te recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Voy a empezar con los delanteros porque hay tres futbolistas cedidos que están en una situación un poco dispar. El primero es Raúl de Tomás que está siendo el mejor de todos y está teniendo una temporada realmente buena en el rayo. Ya lleva 11 goles, pongamos que con el ofensivo fútbol de Paco Gémez que va a encajar muchos goles pero seguramente también genere más ocasiones, acabe pues con 14-15 tantos y esa es una cifra más que interesante para un delantero que ha multiplicado por 5 su valor ya que empezó la temporada tasado en 2 y ahora está tasado en 10 y yo creo que el Real Madrid va a tener las dos opciones. La primera, hacer una posible venta por una cifra en torno a 20 millones de euros o dependiendo la configuración de la plantilla pues creo que Zinedine Zidane se lo podría quedar perfectamente de tercer delantero junto a Karim Benzema y junto a un 9 top que yo espero que venga para este Real Madrid. Yo creo que de todos los delanteros es el mejor posicionado para ambas cosas, para hacer un pase o para quedarse en el Real Madrid en ese rol de tercer delantero porque Borja Mayoral pues definitivamente se ha quedado un poco atrás en esa pelea que había pues entre él y de Tomás y el propio Mariano por ver quién puede ser material del Real Madrid. En la actualidad pues seguramente de Tomás sea el mejor posicionado y yo creo que Borja Mayoral pues tendrá otra cesión o tendrá una venta con algún tipo de opción de recompra, una fórmula así pero vamos no le veo volviendo al Real Madrid como tercer delantero porque él al fin y al cabo ya vivió eso con Zinedine Zidane, no tuvo muchas oportunidades y yo creo que Raúl de Tomás pues hombre esa espinita de intentarlo en el Real Madrid aunque tengas por delante a Benzema y aunque tengas por delante a otro bicho todos los futbolistas la quieren, quieren pasar por ahí, le pasó a Mariano de tercer delantero, le pasó a Morata de segundo, le pasó a Mayoral y yo creo que con el de Tomás vas a tener ambas opciones abiertas y luego está el caso de Rodrigo Góez, ha habido informaciones de que podría quedarse otra temporada cedido en el Santos y le preguntaron al futbolista por ello en una de sus últimas ruedas de prensa y dijo que no tenía permiso para hablar de su futuro. Yo aquí creo que va a depender mucho de dos cosas, la primera es la configuración de la plantilla, yo creo que Vinicius que al final ha sido un grandísimo acierto que se quedara, se queda también pues porque no se mueve el club en cuanto a contrataciones top después de la salida de Cristiano y ahí Vinicius encuentra un encaje que luego además unido a su buen rendimiento y al mal rendimiento de los que teóricos titulares le ha servido para ser el petardazo grande en sentido bueno del Real Madrid pero yo creo que con Rodrigo quizás esa situación no se dé tan propicia y seguramente sí que se pueda buscar una salida en calidad de cedido pero yo sí que veo muy muy complicado que esa cesión sea en Santos. Vamos ahora con los laterales porque esta situación está más que interesante después de la llegada de Zinedine Zidane. Con Zinedine Zidane pues a Krav fue uno de los futbolistas más beneficiados ya que se lo quedó en la primera plantilla cuando el futbolista estaba sondeando salir le hizo jugar 17 partidos sin experiencia en primera y teniendo apenas 18 años y esta temporada en el Dortmund la verdad es que la ha roto sí que es cierto que quizás un pelín de más a menos lo cual es normal dada la tendencia del propio equipo y dado que es su primera temporada siendo titularísimo de un gran equipo europeo pero al final ha multiplicado por 6 su valor. Se fue tasado por Transfermark en 5 y vuelve o no vuelve porque ese está el tema tasado en 30. Aquí el tema es que la cesión es por dos temporadas y el Real Madrid tendría en el caso de que quiera recuperarlo ya pues renegociar con el Borussia Dortmund para ver cómo se podría deshacer esa relación esa relación bueno ese vínculo que se extendió por dos temporadas pues pararlo a la mitad. El Madrid no ha sido muy amigo de tener estas cesiones a la mitad más en un caso en el que está funcionando pero si Zinedine Zidane pues quisiera recuperarlo para jugar seguramente en el lateral izquierdo que es donde se ha estado desempeñando esta temporada yo creo que se podría llegar a un acuerdo con el Borussia Dortmund y quién sabe de hecho si quizás metiendo en el paquete a Theo Hernández al final les quitarías un lateral les podría acceder a otro de características similares a Akraf aunque creo que Akraf es muchísimo más disciplinado en defensa y técnicamente algo más depurado pero al final la potencia, el recorrido, características que en una Bundesliga con tantos espacios y en un equipo como el Dortmund tan echado para adelante viene muy bien, Theo podría encajar ya veis que metió en Theo y es que a Theo no le veo volviendo, no le veo quedándose en el Real Madrid porque él ha dicho que quiere volver, porque va a volver, porque su cesión sí que termina pero insisto, Theo si ahora mismo el Real Madrid tiene propiedad, bueno que los tiene cuatro laterales izquierdos Marcelo, Reguilón, Akraf y Theo, yo creo que el jugador hispano-francés está el último en esa rotación así que yo entiendo que no se va a quedar y que Zidane no se lo va a querer quedar en el Real Madrid Vamos ahora a hablar de los dos futbolistas que están cedidos en el de ganés Óscar Rodríguez que al final ha sido un titularísimo para el flaco pelegrino en la que está siendo su primera temporada en la máxima categoría y este futbolista no sé si lo será algún día pero a día de hoy es 100% seguro que no es material del Real Madrid y él mismo dijo en una de sus últimas entrevistas que vería con buenos ojos tener otra cesión en el de ganés la próxima temporada si finalmente pues como parece se acaba manteniendo en primera el equipo del flaco yo de hecho pienso que sería la mejor opción para ambas partes para que se siga desarrollando, para que siga disfrutando porque yo creo que siempre es mejor estar en un equipo jugando que ser el jugador 23 o 24 y el séptimo interior casi del Real Madrid así que poco que hablar por ahí y más interesante es el caso de Andrei Lunin porque yo hace poco os hice un vídeo de que por más que Zidane diga que quiere tener dos o tres porteros top él sabe que tanto Courtois como Keylor le van a demandar jugar todo o jugar la Champions y la Liga y no creo que se pueda configurar de nuevo una portería con Keylor más Courtois y aquí podría entrar en juego el factor Lunin Lunin desgraciadamente yo creo que por una decisión más política y de peso de vestuario que Deportiva ha estado en la sombra del Pichu Cuellar pero lo que ha jugado lo ha hecho realmente bien y si sale uno de estos dos porteros pues podría tener su oportunidad en la primera plantilla del Real Madrid jugar la Copa del Rey jugar pues yo que sé otros 5, 6, 7 partidos sueltos en la Liga y al final plantarse yo que sé en 14 partidos la próxima temporada dado que pues hombre partiría de jugar tres partidos a jugar el triple y la portería podría quedar bien cubierta con Courtois, Keylor y Lunin y vamos a hablar ahora de centrocampistas porque tenemos tres casos, tres edades y tres situaciones completamente diferentes empiezo por el tema de Mateo Kovacic que fue yo creo uno de los futbolistas que más tajante he visto yo querer salir del Real Madrid lo consiguió la temporada pasada camino Chelsea donde creo que está teniendo una temporada decente cuesta o está tasado en 5 millones más por transtemar que la temporada pasada ha sido prácticamente titular casi siempre ahí peleando con Ross Barkley por la posición y aquí el tema es que Chelsea parecía que se lo quería quedar pero el Chelsea está sancionado por FIFA sin poder fichar y aquí estábamos esperando a ver qué pasaba con la cautelar pero FIFA se la ha denegado y la última opción que le queda es el tas pero si no resuelve a su favor tiene que regresar porque no puede inscribir el Chelsea nuevos jugadores y vamos a ver porque es que aquí el chico lo que sabemos de él es que ni en pintura ni en ningún escenario quería quedarse en el Real Madrid así que yo entiendo pues que salvo que Zidane le convenzas acabará saliendo pero no veo ninguna manera en lo cerrado que estaba en banda a él que le vayan a convencer en una plantilla en la que va a seguir teniendo 3 o 4 interiores que él cree que van a estar por delante de él más allá de que sí que es cierto que Zidane le utilizó bastante fue titular en París la última Champions fue titular contra el Bayern de Múnich en la vuelta o sea que el factor Zidane ahí puede jugar bastante donde no puede jugar es en el tema de James Rodríguez al menos de primeras o no puede jugar directamente porque yo creo bueno os lo dije de hecho James quería regresar al Real Madrid era su intención plena pero siempre y cuando contaba con que no estuviera Zidane la vuelta de Zidane aunque le haya dicho que no hay ningún problema personal y que estoy convencido que no lo hay pero seguro que le echa para atrás porque acabó siendo en su última temporada un marginal donde él mismo os puse las declaraciones llegó a decir pues que él marcaba y asistía pero al final su situación se quedaba igual la pinta además de lo que ocurre en Alemania es que parece que van a pagar los 42 millones de cláusula de compra que tienen por él y se lo van a quedar pero si regresa yo entiendo que acabaría saliendo del Real Madrid y voy a acabar por la gran sensación de toda la temporada han cedido por el mundo que está siendo Martin Odegaard que está teniendo una temporada realmente buena y de menos a más en el Vitesse al final lleva ya 7 goles y 6 asistencias en el año 2019 es el líder en ocasiones creadas de la Eredivisie y yo creo que está ya para quedarse en la primera plantilla del Real Madrid por lo que os digo siempre además porque Zidane le conoce bien del Castilla y porque es un poco el futbolista el experimento piloto de esta fase del Real Madrid de captar el talento cada vez más joven y yo creo que al final de cara a posibles futuras contrataciones siempre lo digo el otro día hablaba Vinicius ¿por qué elegía al Madrid? la pasta jugaría evidentemente pero él decía porque yo veía que Asensio estaba jugando que no sé quién más joven ponía de ejemplo estaba jugando y él creía que iba a poder jugar y él mismo ha sido un buen ejemplo a la hora de ir a reclutar a nuevos jóvenes que vean que aquí van a tener la oportunidad pero como os digo Odegaard ha cumplido su parte porque se ha desarrollado muy bien futbolística, física y profesionalmente en la liga holandesa estas dos temporadas y además como os digo tienen que ver la gente que tú puedas ir con 16 años a fichar que van a tener su oportunidad en el primer equipo que no van a estar encadenando cesiones hasta los 23 años para luego una venta así que yo creo que confluyen las dos que tiene que estar que tiene que estar entendedme y que él se lo ha ganado y yo insisto opinión personal sensación feeling de los de Guardiola como lo queráis llamar que se va a quedar bueno chicos pues hasta aquí este vídeo especial de cedidos por el mundo de cómo afecta la llegada de Zidane a la situación de cada uno espero que me dejes un comentario con qué te parece a quién te gustaría repescar a quién no a quién le ves preparado a quién no en fin ya sabes que los comentarios siempre son súper bienvenidos muchas gracias por estar ahí chicos suscríbete si quieres estar en el mejor canal del mundo del Real Madrid y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente